La universidad, como la palabra lo dice, significa universo, para mí significa universo. Y entonces en nuestro universo y en nuestra sociedad hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¡Un, dos, tres, cuatro! El logro de pasar a la nacional en realidad no fue tanto una ilusión, solo personal, fue una ilusión de familia. En la universidad no estamos para ocultarnos. De pintas raras, de gente extraña. Una cariapina y falta de la marca de la universidad. Me parece que es un espacio muy especial en el contexto bogotano y colombiano. Una segunda familia, un segundo hogar y además crecer. Cualquier persona puede entrar acá. Cualquier persona puede ser libre acá. Los invitamos a que conozcan más de esta bella universidad. Está en la Colombia pequeña. ¿Sabes? Todavía es un espacio muy especial en el contexto bogotano. ¿Sabes? No, la Egipta.